Este vehículo Scorpio ha sido un vehículo que nos ha funcionado muy bien en las ventas, lo ven mucho, la gente le gusta, tiene 7 puestos y le está gustando mucho a la gente porque es como revivir aquellas épocas de los camperos. Ya todo se ha vuelto muy SUV, el campero está un poco mandado a recoger y este vehículo Scorpio con un motor 2200 turbodiesel, bastante económico en su consumo, 4x4 y 4x2, 7 puestos ha sido como un diferencial ante el portafolio de las demás marcas. Es un vehículo que tiene un diseño bastante fuerte, agresivo, es un carro muy bueno para el trabajo y también se puede vender parte particular o se puede vender también público con homologaciones para transporte integridad y todas estas homologaciones que se necesitan. Este tiene el mismo motor que la camioneta pick-up 2200 turbodiesel, es un motor muy silencioso, eso es una parte importante de Imagindra que los invitamos a que lo conozcan, tiene 120 caballos, en cuanto al equipamiento tiene airbags, tiene frenos ABS, tiene el radio con controles desde el timón, tiene como te hablaba de los 7 puestos, si quieren le pueden poner la coñería en cuero, si no, no, tiene bastante completo el vehículo. Es importante definirle al consumidor colombiano que el diésel de nuestro país funciona perfectamente con los Imagindra, no tenemos ningún problema como alguna gente le ha pasado con otros vehículos, a nosotros el diésel no tiene problema con los Imagindra y eso es de bueno dejarlo claro porque mucha gente quisiera pasarse de la gasolina al diésel y lo primero que piensa es hombre, el diésel de nosotros no es una calidad buena, va a tener problemas y realmente cuando ya entras al mundo diésel ya no quieres salir del mundo diésel. Este vehículo hace 47 kilómetros urbano y 60 kilómetros en carretera que es un óptimo rendimiento, es muy difícil encontrar un rendimiento tan alto hoy en día en el mercado colombiano. Un saludo a todos los seguidores de Autos de Primera y los invito a que nos visiten en las 19 vicinas a nivel nacional, en las principales ciudades, Medellín, Cali, Barranquilla, Eje Cafetero, Ibagué, Yopal, Tunja, estamos en todos los departamentos, es importante decirles que tenemos una gran cantidad de test drive, tenemos alrededor de 12 test drive a nivel de Colombia para que la gente pruebe el vehículo y se decían por una máquina. ¡Gracias! ¡Gracias!